... Estamos en el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas y Disidencias en la ciudad de Bariloche. Este es el segundo año en el que venimos a un encuentro con nuestro proyecto. Y vamos a ver a muchas de quienes fueron nuestras participantes. Hemos venido con algunas tutoras y algunos docentes del proyecto. Nuestro trabajo es acompañamiento a les compas trans travestis que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de precariedad o en situación de violencia. Y ese acompañamiento consiste de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el momento. Nosotras trabajamos atendiendo a las mujeres inmigrantes el tema de la regularización migratoria para que puedan estar regularizadas su situación. Nosotras las mujeres sufrimos doble vulneración por ser mujer y por tener la discapacidad. Hace falta políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Las violencias nacen desde la discriminación. Entonces, para que no haya discriminación es ocupar espacios para, qué horror decirlo, pero normalizar nuestra persona, que nuestra persona puede estar ocupando dicho espacio y lugar o yendo a un cine o atendiendo un teléfono en la municipalidad. Una mujer víctima de violencia es doblemente vulnerada, que no tiene acá la familia para apoyarse, para recibir contención. Entonces, requiere para salir de esa violencia mucha contención, ayuda psicológica y además la ayuda económica que es muy importante. Hemos llegado a más de mil beneficiarias y a más de dos millones de personas que se han informado sobre todo lo que estamos haciendo para empoderar a las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes, a las trans y no binarias y especialmente también para trabajar en la incidencia sobre los poderes judiciales para elaborar protocolos que den cuenta de la interseccionalidad en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Hacer alianzas para que podamos erradicar la discriminación, las violencias, el machismo, la segregación racial o no, segregación también de percepción, porque tenemos una historia dentro de la Argentina de estigmas hacia las personas migrantes. Dentro de la organización lo que estoy haciendo es acompañar a otras mujeres que pasan por lo mismo y que sepa que puede salir adelante, que se puede salir de la violencia, ¿entendés? Porque no todo está perdido en esta vida, se puede salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!